La Subsecretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú informa que ya se encuentra abierta la inscripción para los Juegos VA 2015 para jóvenes y adultos mayores en lo relativo a cultura y deporte. Los interesados podrán anotarse de lunes a viernes de 8 a 22 horas en la oficina de deportes ubicada en el predio de la pileta climatizada. Bueno, quiero hacer llegar a todas las invitaciones para las instituciones locales, educativas y deportivas que se quieran acercar al municipio de Maipú, a la parte de la Subsecretaría de Deportes que funciona en la pileta cubierta de lunes a viernes de 8 horas a 22 horas y aquellos que se quieran anotar en los Juegos VA 2015, bueno, lo van a poder hacer. La inscripción cierra el 20 de abril de este año. Bueno, el objetivo es que la mayor cantidad de alumnos o equipos tienen esta posibilidad, este torneo que es organizado por la provincia de Deportes y accedido por el municipio y el objetivo principal es que puedan participar y bueno, cabe aclarar que los ganadores del provincial van a ir a jugar los Juegos Cevitas, los nacionales Cevitas y después de esto, si hay algún ganador va a jugar un San Americano que todavía la provincia o la nación no ha definido en qué lugar va a ser. La disciplina que pueden inscribirte es en Abuelos, que está a cargo del coordinador Rubén Marruedo, la parte de Cultura, que está a cargo Amale Otero, y la parte de Juveniles, que estoy a cargo yo como subsecretario, más el personal que está trabajando en la subsecretaría, así que se pueden acercar allí. Los deportes van a inscribirse, son, va desde Natación, Atletismo Especial, Atletismo Convencional, Handball masculino y Femenino, Basket masculino y Femenino, Fútbol masculino y Femenino, Gimnasia Deportiva y Gimnasia Artística Masculina y Femenina, Ajedrez, Sextobol, Taekwondo y por ahí me estoy olvidando de algún otro deporte. Bueno, pero la mayoría de los deportes que todos estos años han estado acompañando con nosotros van a estar presentes en este 2015. Bueno, los requisitos para poder acceder a los Juegos BA son, en algunos deportes tienen que, es escolar abierta, significa que tienen que pertenecer a una escuela, a una institución deportiva o a una institución educativa. Después tenés libre, que significa que pueden estar perteneciendo a algún club o no y o pueden estar federados. Lo único que se les va a pedir es que se presente, nosotros les vamos a pedir el número de documento, una fotocopia del documento, le vamos a dar una planilla de inscripción y una planilla médica, está todo en uno, tienen que completar esto y una vez que estén habilitados con esta planilla van a poder acceder a los Juegos. Bueno, la proyección hoy que nosotros tenemos es una buena esperanza porque hay equipos que están jugando ya hace años en las ligas regionales y bueno, hemos tenido muy buenos resultados con respecto a esto, sabemos que esto es, los Juegos BA es de competencia, no es algo recreativo y bueno, lo que estamos esperando es que su mayor rendimiento lo tengan en estos torneos.